Muy buenas noches. Aquí soy Jennifer Klein y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia liderando la innovación global en un contexto bastante tradicional. Estoy viendo que lo escribí mal la palabra tradicional, pero bueno. Yo soy la rectora de un colegio que se llama Gimnasio Los Caobos. Este colegio está en las afueras de Bogotá, en Colombia. También soy la fundadora de Principled Learning Strategy, por el medio del cual manejo capacitaciones para profesores y planeación estratégica al nivel de administración. Y también soy la autora del libro The Global Education Guidebook. Y es mi placer tener esa oportunidad para hablar un poquito de las dificultades y también las estrategias que estamos utilizando en Caobos para tratar de cambiar un poquito la cultura educacional que en este momento es bastante tradicional. La pregunta orientadora para hoy, para estas sesiones, ¿cómo podríamos fomentar una educación cada día más basada, en centrada, disculpe, en los estudiantes y conectada al mundo en contextos educacionales tradicionales? Quiero aclarar antes de realmente empezar a mirar bien el asunto que cuando hablamos de un contexto educacional tradicional, esto no quiere decir que sea malo el contexto ni mala la educación que están brindando. Simplemente que está dentro de una cultura donde lo que predomina son maneras más tradicionales como clases magistrales, como exámenes nacionales, cosas así que son las medidas generalmente de una educación más que nada basado en las ideas de la colonización también. Entonces, hay muchos países alrededor del mundo que tienen este contexto tradicional. Colombia no es el único y tampoco es una cosa mala, pero obviamente los que estamos trabajando en cambiar la educación tenemos que tener en cuenta que sí es algo que queremos cambiar y tenemos que trabajar para hacerlo. Entonces, hablo primero del contexto en que estamos trabajando en Colombia. Colombia, como la mayoría saben, tiene más que 50 años de guerra civil. Eso también obviamente impacta no solamente la sociedad, la economía, la vida diaria, sino que también crea un impacto en la educación también. Tenemos, todavía estamos realmente en esta guerra, aunque muchos colombianos quieren hablar de que estamos ya en un proceso de paz y todo. Sí estamos en un proceso de paz. Sí estamos en un proceso de tratar de cambiar esto, pero hay una división todavía muy, muy grande políticamente y en términos de los sistemas sociopolíticos acá. Entonces, realmente a pesar de estar en vías a la paz, no estamos viviendo todavía una paz, porque sí todavía hay un sistema donde tenemos bastantes sin lo que necesitan y otros que tienen mucho. También estamos en un sistema muy tradicional en términos de educación. Eso incluye programas de preparación para los docentes. O sea que realmente la mayoría de las universidades, de los colegios, de las primarias y también de los programas de preparación para los profesores, todos esos son basados generalmente al nivel nacional en sistemas más tradicionales. Eso sí está cambiando, empezando a cambiar también por medio de organizaciones que quieren ver algo un poquito diferente para los estudiantes, los jóvenes que han sido víctimas de guerra. Y entonces sí hemos tenido algo de cambio en este sentido, pero no mucho todavía. Falta mucho por hacer todavía. También estamos en un contexto donde hay exámenes nacionales que son de alta importancia para la entrada a la educación superior y más bien realmente son la clave para la entrada. En muchos países tenemos ese sistema también en Estados Unidos. O sea, el SAT determina mucho cuál colegio puedes asistir. Pero en estos contextos generalmente uno tiene un poquito más de oportunidad porque uno tiene también la entrevista, también los ensayos, también una entrevista que te da chance de explicar quién eres, no solamente la nota en el examen. En cambio, en Colombia generalmente la nota en el examen nacional que se llama ICFES o la prueba saber es la entrada. Y si no tienes los puntos, si no tienes esto, entonces no vas a poder entrar en varios colegios, digo universidades. Entonces realmente es la base de todo y hacer algo transformadora con la educación, eso crea sus problemas. También Colombia está muy bajo en sus resultados en PISA, bastante bajo, uno de los países más bajos realmente al nivel de Latinoamérica en sus resultados en los exámenes de ICFES. Y también estamos experimentando muy, muy fuertemente la crisis de los refugiados de Venezuela. Eso no impacta necesariamente muy directamente en la educación en sí, pero sí impacta mucho en la sociedad. Y entonces tiene esos impactos también al nivel social en lo que es la educación. Ahora, no voy a leer todos estos, pero ahí disculpe que los perros están ladrando acá. Pero eso viene de las ideas de George Kurles y son las 10 historias que los mejores líderes deben de poder contar. Y entonces voy a basar mi historia sobre el colegio en los cinco primeros puntos. Primero, ¿de dónde venimos? Cabos tiene 28 años, 29, disculpe, años de existir. Es un colegio católica laica. Eso quiere decir que es católica, pero no de una forma muy, muy tradicional, o sea, inclusiva. Y fue fundado con la idea de ofrecer una educación humanista en un contexto, lo que llamamos campestre, que quiere decir que es un lugar donde tenemos mucho campo verde, mucho espacio. Y entonces también invita la educación experimental afuera del aula, o experiencial, disculpe, afuera del aula. Segundo, ¿por qué no podemos quedarnos aquí? ¿Por qué tenemos que hacer el cambio que estamos haciendo? Bueno, hace ya siete años, cuatro, no, seis o siete años, Cabos decidió cambiar su forma de educación porque vieron que para el mundo de hoy los estudiantes necesitan otras habilidades, otras experiencias, otras capacidades que nos dan la capacidad también de liderar el cambio en su país. De innovar en un país que realmente necesita de innovación para poder crear mejores vidas y mejores experiencias. También el colegio estaba en crisis financiera y eso también implicó que un cambio era realmente necesario. Y entonces empieza realmente con un cambio en los aulas, en la pedagogía también, pero en los primeros años realmente el impacto fue más fuerte en el diseño de la infraestructura, creando espacios más abiertos, cambiando las paredes, por ejemplo, por vidrio, para poder hacer entrar la naturaleza al aula y también para expandir el espacio de trabajo para grupos afuera del aula. Cambiamos también para no tener una parte que sería la frente de la clase, o sea, esta idea de que el profesor está en un solo lugar y todos los estudiantes dirigen su atención a eso, ya se quitó totalmente. Y también obviamente con lo que hemos hecho, ah, bueno, ya pasé a la cuarta, al punto cuatro, pero bueno, mi punto es que nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo un poquito distinto, ¿verdad? Para poder hacer lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, ¿para dónde vamos realmente es una visión que tengo yo? Yo fui creada en otro contexto totalmente, fui creada en Estados Unidos, pero por medio de colegios muy innovadoras por su tiempo, muy alternativas, y yo tengo una visión para Kaobos que incluye no solamente el aprendizaje basado en proyectos, sino un ambiente, una cultura donde los estudiantes están siendo preparados para realmente liderar el cambio, donde les importa los demás, donde sienten esa sensación de pertenencia, pero también de inclusión, y donde podemos realmente crear, fomentar sus habilidades como innovadores, como pensadores, personas creativas, y que podemos por medio de eso también contribuir muchísimo a la sociedad. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, ya hablé un poquito de los cambios en la infraestructura en sí. También hemos hecho muchos cambios en la pedagogía. Estamos trabajando PBL y estaré hablando ahorita de unas estrategias que hemos utilizado para cambiar el chip, como dicen mis profesores, de lo que, bueno, sería lo más tradicional en sus experiencias. Bueno, ahorita vamos a hablar más de las estrategias, pero realmente lo que necesitamos para llegar a la meta es convencer a toda la comunidad que este tipo de educación sí sirve, a pesar del contexto, y que sí podemos llegar a tener una educación donde los estudiantes realmente gozan y crecen de muchas formas diferentes. Y, bueno, lo último sería lo que creemos. O sea, yo personalmente creo muy fuertemente que la educación es una herramienta de cambio social. No son todos los que sienten así, los que piensan así, pero yo realmente siento que una educación tiene la capacidad de cambiar por completo un sistema político o un sistema social. Obviamente en este contexto no voy a ponerme muy política, no voy a hablar mucho de política, pero sí sabemos que por medio de la educación podemos crear cambio. Cambio en la sociedad según las ideas de los estudiantes, no las ideas mías políticas, ¿verdad? Sino por medio de ellos lo que realmente quieren y creen es ellos. A veces no quieren avanzar. Ok, ahora sí. Entonces, en términos de los retos, los problemas que hemos enfrentado, los retos que hemos visto en los primeros años. Y yo tengo ya dos años y medio de liderar ese lugar. Ok. Primero, padres resistentes. Y con razón. La verdad, los padres fueron educados de una forma mucho más tradicional. Saben que su experiencia les preparó de cierta forma para la universidad. Tienen muchísimo miedo de cambios que pueden, según ellos, implicar un cambio importante en el destacamiento, las oportunidades de sus hijos en términos de educación superior. Y entonces, ha sido un poquito difícil ayudar a los padres a entender que sus tesoros sí van a estar bien y sí van más bien a tener mucho más éxito de una forma diferente, ¿no? Por medio de estas ideas. Porque como cualquier padre o mamá, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. También tenemos el reto de una percepción de rigor como la clave para el éxito académico. O sea, yo he encontrado eso en cualquier parte del mundo. Si yo sufrí mi educación, entonces si mi hijo está feliz, hay un problema. Debe estar sufriendo más. Y no es que queremos que sufran, obviamente. Pero sí, muchas veces sentimos que el rigor y el sufrimiento son una señal de una buena educación. No estoy de acuerdo, obviamente. Siento que hay mucho más allá que el rigor. Pero sí, para muchos, muchos, eso es la percepción. También tenemos el reto de profesores que no tienen las prácticas de enseñanza centradas en los estudiantes. Simplemente no han sido preparados para hacerlo. No tienen la experiencia personal porque fueron educados en Colombia. Y tampoco tienen la educación personal porque fueron, o sea, disculpe, la experiencia personal ni la experiencia profesional porque no fueron formados de esta forma en la universidad. Porque obviamente los profesores en las universidades también fueron educados de una forma tradicional y generalmente transmitan su experiencia personal. También tenemos el reto, un reto que existe por todos lados del mundo. Y esos son profesores que quieren su materia más que la enseñanza. Es un problema que yo he visto y no voy a culpar a los profesores tampoco. Entiendo el problema. Pero especialmente al nivel de high school, profesores y universidad, profesores que están enamorados de su materia, pero no quieren como dejar a los estudiantes hacer más porque quieren ser la manera central de transmitir el conocimiento. Entonces eso también impacta bastante. Y también, como dije antes, los exámenes de alta importancia, como el ICFES o la prueba a saber que tenemos en Colombia. Este es un examen que se toma en tercer grado, quinto, noveno y once. Once es nuestro último año. Los estudiantes de once tienen 18 años como en cualquier parte del mundo. Y estos exámenes son obviamente de alta importancia para los estudiantes porque son la manera en que van a entrar en la universidad. Pero también son de alta importancia para el colegio porque nuestra capacidad de tener muy buenas notas, nuestro promedio de notas en estos exámenes determina cómo estamos clasificados como colegio. También determina los costos que podemos utilizar para las familias, que obviamente es un colegio privado, no lo dije, pero sí es privado. Y entonces eso ayuda a determinar los costos que podemos pedir. Y también obviamente impacta las inscripciones porque si una familia ve que están muy malas las notas en ICFES, no van a mandar sus hijos a estudiar con nosotros. Ahora, quiero empezar a hablar un poquito de las estrategias y los logros que hemos hecho. Y empezando con esta idea del rigor. Yo, en mi educación, mi director de colegio, Arne Langberg, uno de los grandes realmente en los principios de la educación, tradición, disculpe, alternativa en Estados Unidos, siempre hacía esta aclaración. Que para él, la palabra rigor no era la palabra correcta para utilizar en la educación porque lo que quiere decir es rigidez o firmeza en el trato o en el cumplimiento de ciertas normas. Y que está derivada de la palabra latina rigor que puede traducirse como inflexibilidad o rigidez. Lo que decía Arne siempre es lo que llevo yo en el corazón y mi manera de educar siempre, siempre está basado en el vigor que sería una fuerza o energía interior de un ser vivo. Entusiasmo que está dirigido de la palabra vigere que quiere decir estar en plena vida. Yo creo firmemente que podemos lograr también el éxito tradicional, también los exámenes y todo. Pero por medio de una educación más vigorosa que rigurosa. Ahora, los éxitos que hemos visto en los últimos años, ya hemos logrado quitar las campanas totalmente. Eso fue un cambio de cultura importante. Tal vez es una cosa simple de cierta forma, pero realmente lo que veo yo es que sí requiere de un cambio importante de cultura. También tenemos un proyecto interdisciplinario significativo por semestre en cada grado. Voy a dar unos ejemplos ahorita. Sí hemos empezado ese movimiento hacia el vigor en nuestro lenguaje sobre la educación y el aprendizaje. Los profesores están cada día más abiertos a experimentar y crecer y lentamente estamos quitando casi por total esta cultura de miedo que encontré yo cuando llegué. O sea, profesores que estaban con miedo de experimentar porque estaban seguros que iban a perder su trabajo si no hicieron algo bien. Bueno, realmente cualquier pedagogía nueva requiere honestamente de quitar esa cultura de miedo porque van a tener que tratar de hacer cosas que tal vez no son cómodas y constantemente. Hemos logrado también una cultura cada día más constructiva y colaborativa con los padres. Y voy a dar las estrategias que estamos usando para lograrlo ahorita. Hay un mejor alineamiento entre los proyectos que hacemos y los indicadores académicos, que son exactamente los indicadores que van a ser probados por medio de estos exámenes nacionales. Así estamos asegurando que los proyectos sí realmente están cumpliendo con el currículo nacional. Y también estamos ofreciendo más, haciendo más énfasis en la evaluación que incluye la auto evaluación, la evaluación por compañeros, la evaluación por el profesor. Y estamos realmente tratando de poner cada día más énfasis en este tipo de evaluación que realmente nos ofrece más información sobre la nota o el número o letra, que sería como muchas veces una reducción de quién es el estudiante. Ahora, un par de proyectos como ejemplos. Este proyecto se hizo el año pasado en Prekinder y Kinder. Y la idea era, bueno, la pregunta orientadora, ¿cómo podríamos crear una enfermería orgánica para ayudar a los niños enfermos en caobos? Este proyecto fue muy, muy bonito. Los estudiantes estudiaron plantas porque como la enfermera no les puede dar medicamentos, solamente un tecito. Entonces, la meta era tratar de crear unos libros y también un jardín pequeño que ayudaría a la enfermera para tener plantas medicinales que podría brindar por medio de un tecito a los estudiantes cuando estaban enfermos. El segundo, este viene del nivel, creo que era de séptimo grado, que sería en Estados Unidos octavo. Y era cómo contribuye el conocimiento de mí mismo al bienestar de esta comunidad. En este proyecto estaban trabajando realmente más que nada en romper estereotipos. Los estudiantes a estas edades estaban peleando mucho, mucho click, mucha división entre ellos. Y la idea con este proyecto era entender a uno mismo, entender cómo son los estereotipos y realmente tratar de romperlos. Y fue un proyecto que involucró cuatro o cinco materias diferentes y que fue muy exitoso. Este ejemplo viene del nivel de high school. Eso fue un proyecto de noveno grado acá, que sería décimo en Estados Unidos. Y fue la historia cambia la ciencia o la ciencia cambia la historia. Ese proyecto incluyó casi todas las disciplinas. Y la idea era, bueno, primero que nada, estaban mirando inventos por medio de la ciencia que habían tenido impacto en la historia. Mirando en cuáles situaciones esos inventos vinieron por lo que estaba pasando en la historia, ¿verdad? Para poder contestar a esta pregunta. Y al final, cada grupo creyó una innovación utilizando su conocimiento científico para tratar de cambiar la historia. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos con IRON. Y estamos este año en el segundo año de trabajar con IRON en este proyecto de Machinto, se llama, que está enfocado en la bomba atómica en Hiroshima. Y la idea de crear acciones de paz para poder evitar que ese tipo de guerra pase en el futuro. Y entonces la pregunta era, ¿cómo podríamos transformar acciones cotidianas en acciones de paz? Y este proyecto se trabajó en kinder, en creo que fue sexto grado, y también en noveno grado. Y entonces en cada nivel estaban trabajándolo según las edades, ¿no? Los pequeñines estaban trabajando en la amistad y la importancia de entender la experiencia del otro. En sexto, tal vez fue quinto, estaban trabajando en eso de entender lo que pasó con la bomba en Hiroshima. Y entendiendo cómo era similar a Colombia y los problemas que hemos tenido en la política y en la guerra. Y también en noveno grado, mucho más allá, el tema del impacto local, ¿no? Y entendiendo de una forma muy, muy fuerte, muy profundo, exactamente lo que era esta experiencia en Colombia y en Hiroshima. También tenemos como una parte central de nuestro programa, tres proyectos de emprendimiento muy importantes que ofrecemos en high school. En octavo grado, tiene una forma un poquito más general. En noveno, está con un enfoque en los derechos humanos y en décimo, en la sostenibilidad. Y realmente lo que estamos viendo es que los jóvenes de Colombia, utilizando una educación centrada en el estudiante y centrado en la innovación, su capacidad de innovar, ha creado realmente muchas cosas que están ofreciendo algo nuevo a Colombia. Les voy a dar un par de ejemplos. Un grupo de estudiantes que crearon un videojuego para niños con síndrome de Downs, para ayudarles a entender cómo manejar la caminata en ciudad y cuándo cruzar y cómo hacerlo y las señales y todo eso. Otro que era un grupo de estudiantes que trabajaron en las minas antipersonales en Colombia, que hay muchos y que son plásticos y químicos, y que creó un dron que ayuda a encontrarlos y también a explotarlos cuando es posible, sin mucho más riesgo de vida humana o de animales que pueden encontrarlos. Y otro ejemplo de este año era un proyecto de un joven que creó una aplicación para el teléfono donde uno puede buscar compañías con prácticas verdes, compañías donde tienen prácticas amigables hacia el planeta, para no solamente servir al cliente que quiere buscar esto, sino que también crea una presión para los negocios si quieren aparecer en la aplicación, verdad, que tienen que poder hacer esto para poder aparecer en la aplicación. Ahora, voy a hablar un poquito de las estrategias y quiero aclarar primero que estoy increíblemente orgullosa de poder liderar un colegio de este tipo. Siento honestamente que realmente la oportunidad que tenemos para crear cambio en un país como Colombia es increíble. Es muy, muy grande y nos impulsa a todos realmente de una forma muy importante y a veces muy emocional también, verdad. Entonces, una parte es cumplir con el sistema educativo y otra parte es este impacto que podemos tener y lo he sentido muchísimo en los últimos años acá en Colombia. Entonces, primero la estrategia uno es fomentar comunicación intencional y involucramiento constructivo con la comunidad. Les contaré que al principio, y seguramente algunos papás van a reírse de eso cuando escuchan la grabación, pero al principio sentí una combinación de miedo y rabia en la mayoría de mis interacciones con padres y familia. Porque no sentí que estaban involucrados y sentí que sus intervenciones muchas veces no eran constructivas. No nos ayudaron con la meta que teníamos. Una vez decidida que vamos por ese rumbo, que sí queremos transformar la educación, tuvimos que buscar cómo mejorar nuestra comunicación con ellos y involucrarles de una forma mejor. Primero que nada, tengo una vez al mes el café con la rectora. Este es un, realmente son talleres ahora. El primer año era una sesión de quejas. Yo salí destrozada cada mes, pero por medio, con tiempo y todo, nos hemos dado cuenta que eso no era la forma de hacerlo. Y entonces cambiamos nuestra actitud o nuestra estrategia. Y ahora son talleres. Y son talleres basados en las necesidades de saber de los mismos padres de familia. Entonces, por ejemplo, el mes pasado el tema era cómo apoyar, cómo podríamos apoyar el bilingüismo desde la casa. Y así el punto no era criticar el colegio en lo que estamos haciendo nosotros, sino mirar lo que pueden hacer en casa para aportar algo también. Y eso fue un éxito muy grande. La foto que ven es más bien de una de estas sesiones con padres. Hemos visto que generalmente cuando ofrecemos un taller o una charla, vienen tal vez 10 o 15 personas, pero al café normalmente tengo entre 50 y 75 padres de familia. Y eso dice mucho sobre el impacto de esta estrategia. Segundo, tenemos otras charlas. Escuela para padres, en particular, está enfocado también en las necesidades de los padres. Eso es manejado más que nada por ASCAOBOS, que es la organización, la asociación de padres que tenemos en el colegio. Este año, por ejemplo, están dando tres talleres por sección, junior, middle y high. Y los talleres están enfocados en la crianza, en pautas de crianza, en todo lo que necesitan saber los estudiantes para poder, los padres, disculpe, para poder criar sus hijos en estos tiempos. Entonces, al nivel de junior, son charlas más como sobre valores, y cómo educar con amor, y cómo es el impacto del castigo tradicional y el castigo que está basado más en consecuencias, cosas así. En middle, empezamos a hablar de la presión del grupo, de cómo ayudar a sus hijos a enfrentar esa presión, enfrentar bullying o matoneo, cosas así también. Y al nivel de high school, sustancias, alcohol, drogas, los problemas sociales, sexo, todo lo que están enfrentando, redes sociales también, obviamente, en middle y high. Pero todo enfocado por una psicóloga que tiene muchísima experiencia en esto. También al nivel de comunicación, estamos utilizando mucho las redes sociales. What's News es una de las cosas que sacamos por lo menos una vez a la semana. Estamos sacando todas las noticias de la semana. Cada vez que un joven gana un premio, se destaca en cualquier cosa, o un profesor tiene algo que ofrecer, o estamos haciendo exhibiciones. O sea, todos los eventos, también sacamos fotos y videos. Ya estamos produciendo por lo menos un video de un minuto, un video corto por semana, que van directamente a Instagram y Facebook. Y este tipo de media nos ayuda muchísimo con los papás, porque por un lado, obviamente es una manera de ofrecer información sobre el colegio a familias que tal vez no están vinculadas todavía. Pero también por otra, o sea, es una forma de mercadeo al final, ¿no? Pero para nuestros papás es una forma de mantener esa sensación de estar dentro, de ser parte de algo muy importante, de un cambio que sí está creando muchos, muchos resultados, ¿no? Y eso ayuda muchísimo también con los papás a sentir no tanto el miedo, sino un orgullo por estar haciendo algo diferente, por haber escogido algo diferente para sus estudiantes. Y en este sentido, también mis artículos para el tiempo y otras revistas en Colombia, también ayudan, porque siempre recibo después esos comentarios de que, ay, pero siento tan orgullosa de ser parte de Kaobos cuando veo esas noticias o tu entrevista en la tele o cosas así. Y último, estamos trabajando lo que estamos llamando el colegio de 600 profesores. En el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos, una de las cosas más importantes realmente es el uso de expertos, ¿no? Hay muchos momentos donde el experto puede ayudarnos y realmente lo que estamos viendo es que los papás son los primeros expertos que podemos utilizar y así estamos realmente empezando a crear un cambio también, porque el papá que trabaja en bancos puede venir cuando están estudiando economía y la mamá que es médica puede venir cuando están hablando de los sistemas de salud o los sistemas del cuerpo o donde sea. Y así también los padres empiezan a entender el sistema, entender la pedagogía y también tienen esta oportunidad de participar. Estrategia dos, entonces, es ofrecer el desarrollo profesional transformativo. Tiene que ser transformativo. Si es simplemente una lista de cosas que tienen que hacer, yo no creo que va a tener mucho impacto. Entonces, lo que hemos estado trabajando realmente son estrategias de desarrollo profesional que están basado en la misma estrategia que los profesores están o deben estar utilizando con los estudiantes. Así empiezan a entenderlo y lo estamos haciendo con el café con la rectora también, Cada taller está basado en utilizar esta pedagogía y sus sistemas y así los padres llegan a la casa entendiendo lo que es una pregunta orientadora porque lo experimentaron ellos en el café. Lo mismo con el desarrollo profesional. Los profesores experimentan todo lo que son momentos de reflexión, preguntas orientadoras, retos pequeños, el uso del grupo para crear conocimiento y construir o reconstruir conocimiento juntos. Todo eso ayuda mucho a que lo entiendan no solamente como una pedagogía lejana de su pensamiento, sino que es algo que han experimentado ellos mismos. También hemos hecho mucho en el desarrollo profesional centrado en esta idea de práctica y crecimiento. Eso para el bien de los estudiantes y para el bien de los profesores. Que se den cuenta los que tienen una mentalidad fija. Y honestamente he perdido algunos profesores muy buenos que se fueron porque no era para ellos. O sea, la pedagogía que llevamos no es para todos y entiendo eso totalmente, pero hay muchos que se dan cuenta rápidamente que por medio de práctica, por medio de fracasos también y la capacidad de reflexionar sobre esos errores y todo que podemos hacer muchísimas cosas importantes y realmente cambiar bastante la cultura del colegio. Aparte de eso, basado en ABP, disculpe que me distraí, aquí está el mensaje. Sí, la colaboración, dice Connie, estoy totalmente de acuerdo. La colaboración es increíblemente importante, eso sí es cierto. Y ellos siempre están trabajando juntos en grupos como tenemos esos proyectos interdisciplinarios cada trimestre, tienen que hacer la planeación juntos. Si han tenido sus problemas y ahora sí también entienden por sus propios problemas que enseñar la colaboración también va a tener sus retos, que no es tan simple como decir que deben trabajar en grupo, sino que realmente para poder hacerlo bien van a tener que entender las diferencias a veces un poquito sutil de lograr la meta. Y último, estamos trabajando portafolios y rubricas con los profesores también. O sea, los profesores cada año construyen un portafolio a lo largo del año. En este portafolio va, por ejemplo, que deben asistir y, bueno, observar tres clases o cuatro clases por año de sus colegas, uno por sección y uno que puede ser donde quieren hacerlo. y deben hacer reflexiones sobre su experiencia en estas clases. Lo que vieron, la idea no es evaluar, sino notar lo que está haciendo el profesor o la profesora y adoptar las prácticas que les gusten, que les parecen muy útiles. También tienen partes del portafolio que son sobre sus propias prácticas de enseñanza, sus propios proyectos y el diseño que utilizaron, que aprendieron de eso. Y estamos todavía trabajando, aunque no hemos logrado mucho todavía, pero estamos tratando de lograr trabajar comunidades de aprendizaje. Eso no ha sido fácil por problemas de tiempo, pero sigo segura que pueden, por medio de estos, con tiempo, realmente crear proyectos, crear nuevas ideas, investigaciones, intentar nuevas cosas y hacer la investigación activa en sus aulas y en el portafolio reflexionar sobre eso. Hemos recibido realmente, cada año, he estado muy impresionado por todo lo que he recibido en portafolios. Ya tenemos dos años trabajando eso. Los profesores a veces me odian al fin del año si no trabajaron eso durante el año, pero generalmente entienden la importancia y este año, por medio de esas prácticas que han tenido los profesores, también estamos empezando a utilizar portafolios estudiantiles también. Y rúbricas también, obviamente. Eso, tenemos mucho trabajo todavía por hacer en rúbricas, pero utilizamos dos rúbricas traducidas del Buck Institute que son para el diseño del proyecto y las prácticas de enseñanza y ayudan mucho a orientar al profesor hacia lo que quisiéramos poder lograr. Ahora, la tercera estrategia realmente es una cosa filosófica y eso es dedicarse al camino del medio. Esta frase viene del budismo, esta idea de no ir a ningún extremo sino de venir en el centro. Y esta imagen que escogí para esto de un viejo zipper, no sé cómo se dice en español, es realmente una clave visual, porque la idea es tratar de estar siempre en el medio camino, cumpliendo, por ejemplo, con las expectativas tradicionales, asegurando un exceso excelente siempre, 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 y asegurando el destacamiento de una forma muy, muy tradicional, pero también utilizando PBL para lograrlo, utilizando el aprendizaje basado en proyectos para poder lograr estas expectativas. También mostrando resultados de maneras tradicionales innovadores, o sea, que el estudiante puede crear un producto muy innovador y también puede tomar un examen, por ejemplo, y hay muchos profesores que todavía están dando exámenes especialmente en high school, y este balance nos ayuda a ver que si por un lado puedo crear algo increíblemente creativo para mostrar mi conocimiento y por otro lado también me van a pedir algo un poquito más tradicional. Y asegurando, realmente, la meta central siempre será asegurar el éxito en todos los contextos. O sea, lo que yo creo es que si los estudiantes quieren ir a la universidad más tradicional del mundo que nosotros les hemos preparado para esto. Si quieren ir a trabajar en una compañía que funciona de una forma increíblemente tradicional, que tengan las habilidades, las estrategias para poder hacerlo, pero que también si quieren escoger caminos que son más progresistas o más alternativas, que también tienen la capacidad de hacerlo, que tienen esta proactividad esta sensación de invención, la habilidad de colaborar en estos tiempos, todo eso importa también. Entonces, ese camino del medio asegura su éxito en cualquier contexto. O sea, esa es la idea, la meta. Y así, un poquito más sobre los exámenes, eso sí vale la pena notar unas estrategias que hemos utilizado, porque realmente en general el contexto es un poquito menos tradicional, un poquito menos enfocado en los exámenes y así lo queremos, ¿no? Pero pensando en el reto de los exámenes, hemos visto que hay algunas cosas que seguramente debemos hacer casi siempre. Primero, en este momento estamos utilizando el lenguaje del estilo prueba-saber en las evaluaciones formales en secundaria. O sea, desde octavo hasta once, ellos están, cuando tienen un examen al fin de un trimestre, el lenguaje utilizado es casi igual a lo que van a encontrar cuando enfrentan esa prueba. estamos seguros que eso va a ayudar muchísimo porque entonces el examen no será la primera vez que ven ese tipo de lenguaje, sino que por medio de estas experiencias estamos preparándoles sin tener que hacer demasiados exámenes extra o mucha, mucha práctica en exámenes, ¿no? Que no me gusta mucho este concepto. También hemos hecho mucho mejoramiento con las mallas curriculares para asegurar el alineamiento con el Ministerio de Educación Nacional y más bien de ir más allá de lo que pide el Ministerio. Eso también nos va a ayudar muchísimo porque es una cosa tener creatividad y es otra cosa y flexibilidad y hacer algo diferente, pero es otra cosa totalmente ignorar partes de las mallas curriculares nacionales y no tocar temas que van a aparecer en estos exámenes. Entonces, este alineamiento sí se ha vuelto muy, pero muy importante para nosotros. También hemos adoptado estándares internacionales para inglés porque lo que ofrece el Ministerio realmente está enfocado no en colegios bilingües. Nosotros no queremos cumplir con unas estándares muy bajas, sino que con una meta más allá. Entonces, hemos adoptado un set de estándares internacionales para la adquisición del inglés y eso asegura que el nivel de inglés va a subir muchísimo. Ya ha subido bastante, pero en los próximos años esperamos ver una subida mucho más importante todavía. Estamos en este momento trabajando un énfasis en el uso de datos y el impacto que puede tener en la instrucción si entendemos exactamente lo que necesitan lo que necesitan los jóvenes no por una impresión sino por datos hechos. Y también el plan en los próximos años es que vamos a ver en los próximos dos años es que vamos a utilizar un poquito menos de PBL en décimo y once los últimos dos años para poder lograr llenar los vacíos que vienen de antes y obviamente después de eso no vemos que vamos a tener esos vacíos pero sí por un par de años vamos a tener un poquito menos de PBL para poder tener más tiempo de instrucción directa pero eso sin perder obviamente la idea del PBL. Estrategia cuatro desarrollar alianzas estratégicas a nivel global y local las alianzas realmente han sido importantísimo y he hecho algunos comentarios sobre eso ya pero en este momento estamos trabajando alianzas universitarias eso nos ayuda primero en la preparación de docentes para nuestros aulas porque si necesitamos profesores que tienen esa preparación para enseñar de una forma diferente pero también ayuda con la experiencia de nuestros estudiantes y realmente queremos volvernos un centro de investigación sabemos que las universidades cada día van a ser menos relevantes para los estudiantes si no hacemos algo entonces yo doy cursos en diferentes universidades recibimos muchos muchos practicantes y queremos expandir muchísimo este programa ofrecemos un congreso cada dos años donde podemos aliarnos no solamente con profesores de la universidad sino con los rectores de las universidades profesores de colegios de todo el país y también ofrecemos becas para profesores de contextos públicos para asegurar que podemos ser una parte del cambio educacional más allá que el colegio más allá del colegio disculpe también trabajamos mucho con emprendedores y expertos locales y globales no solamente los padres de familia sino también emprendedores y expertos importantes al nivel de Colombia pero más allá también globales una parte o sea los vínculos globales realmente se han vuelto muy importantes para nosotros y obviamente alianzas globales para el aula también como las experiencias de IRON que están teniendo nuestros estudiantes eso es un ejemplo este año creo que tenemos como 10 proyectos importantes globales que estamos trabajando en el colegio este es un ejemplo de uno que hacemos todos los años ya eso es en colaboración con el centro de educación global en Edmonton trabajamos con Terry Godwald y aseguramos que nuestros estudiantes siempre están representando a Colombia en las conversaciones sobre el clima sobre el cambio climático y sobre todo lo que tenemos que hacer y para poder ofrecer las voces de nuestros estudiantes como base de eso desde acá y la última estrategia importante es el empoderamiento de la voz estudiantil en el proceso de cambio tenemos obviamente un gobierno estudiantil como todos los colegios pero nuestro gobierno estudiantil debe realmente tener más fuerza de lo normal debe tener una voz importante estamos tratando yo estoy tratando de meter las voces de estudiantes en casi todos los procesos que tenemos para poder asegurar realmente un empoderamiento de ellos porque lo que he visto yo es que cuando los cambios vienen impulsados por los estudiantes todos los adultos los aceptan mucho más que si todo viene de los adultos de la comunidad y son mucho más abiertos al cambio cuando viene de los estudiantes también tenemos muchos proyectos orientados hacia la mejora de la comunidad en general o sea esos proyectos como este de romper estereotipos nos han ayudado muchísimo en el cambio de cultura estudiantil y poco a poco vamos mejorando la convivencia en este sentido y en 11 tenemos un proyecto de graduación que se llama mi comunidad mi pasión donde los estudiantes ofrecen sus ideas para la mejora del colegio voy a ver si eso funciona este es un video en español que ofrece las ideas y lo que realmente contribuyó un estudiante que se llama Sofía un momento y vamos a ver si eso funciona Jennifer we're not getting any sound I was afraid of that ok ok entonces no funciona lastimosamente si ustedes no tienen la fuente de sonido lo siento mucho vamos a ver entonces como poner el video después Steve para ver cómo ofrecerlo a los demás lo que importa es que ese es un estudiante que participó en el trabajo sobre el cambio climático con Terry Godwald y el centro de educación global en Edmonton fue más bien a Edmonton para participar en el IPCC y por medio de eso y sus experiencias en el club ambiental en el colegio decidió ayudarnos con un espacio donde todos pueden poner sus tapitas donde todos los estudiantes pueden poner su reciclaje también ayudó en la instalación con la recolección de plata y también con todo un sistema una estrategia y también con la compra y instalación de dos dispensores de agua que utilizan los filtros y que nos dicen cuántas botellas hemos salvado del medio ambiente yo cheque antes de venir a hacer esta charla y estamos alrededor de 15 mil botellas en solamente unos seis meses que hemos tenido instaladas estas máquinas entonces es un ejemplo muy bonito de un estudiante que tiene su pasión por el medio ambiente y utilizó su conocimiento y su pasión para crear un cambio que va a durar en caobos también todo esta sesión viene de la base de un capítulo que escribí para este libro entonces si quieren mirar un poquito más detalles se pueden encontrar en mi capítulo acá y también el libro está ofreciendo muchas estrategias importantes desde mi perspectiva que vienen de los colegios a nivel internacional voy a cerrar con las palabras de Boyen Slatt no sé si algunos tal vez no saben quién es pero Boyen Slatt es un joven de Holanda que está trabajando mucho en el ambiente y que está muy preocupado con el plástico en los océanos entonces él es un joven que ha creado un sistema para recolección de plásticos que ya está en piloto ya lo están probando y tratando de utilizar en varias partes del mundo para ver si funciona y lo que dijo Boyen Slatt bueno lo ha dicho en varias de sus charlas es que la historia es básicamente una lista de cosas que no se podía hacer que entonces se hicieron yo creo que muchas veces cuando estamos educando empezamos con lo que es imposible y salen ideas lindísimas de nuestros estudiantes constantemente y al final lastimosamente creo que muchas veces el educador o la educadora sin pensar dice ah no eso es imposible y en este momento matamos una innovación que nos puede ayudar también lo mismo pasa con la educación en sí que decimos pero es que no podemos lograr un excelente si no es por medio de clases magistrales y tradicionales que solamente se puede hacer de la forma que siempre lo hemos hecho y yo creo que eso es un error gravísimo yo creo que realmente cuando dejamos de pensar así y empezamos a pensar como piensa Boinslet que el hecho de que no lo hemos hecho no quiere decir que no se puede yo creo que por medio de ese cambio de pensamiento podemos hacer muchísimo más en lo que es la educación y centrarlo de una forma que sea para el estudiante algo que van a gozar algo que si les va a retar mucho que si les va a pedir todo de ellos todo lo que pueden ofrecer pero que está centrado en ellos y como aprenden y como piensan y como quieren sentirse en su educación y entonces creo que esta frase nos sirve no solamente para los estudiantes y sus innovaciones sino también para nosotros como adultos dirigiendo estas instituciones como una manera de pensar un poquito diferente en las posibilidades bueno muchas gracias por toda su atención realmente me parece muy importante poder ofrecer esa charla en español también yo sé que hay todo un mundo de interés en este tema en Latino América me alegra tanto poder ser parte de ese movimiento en la educación y poder realmente aportar darme mi granito de arena a este cambio en Latino América y cualquier cosa si hay líderes latinos mirando esa charla si les puedo ayudar en cualquier cosa o sea hemos cometido nuestros errores no somos perfectos tampoco pero creo que todos juntos podemos lograr muchísimo y estoy aquí a la orden para ayudar con esos cambios en otras partes de Latino América también mil gracias chao